De manzanillo para el mundo, la loca y apasionada vida de Lucas, una historia maravillosa que nos va a hacer echarnos un clavado al interior y se le hace una cordial invitación a todo el público en general. El día de hoy nos acompaña, bueno, la directora y dramaturga Abril Jaimes y también el actor Alexis Fonseca que nos van a platicar de qué trata este maravilloso proyecto. Bienvenido chicos. Muchas gracias. Oye, platícame por favor de esta obra tan importante que bueno, se estará estrenando aquí por primera vez en la ciudad de Morelia el día de mañana. Así es, vamos a traer la obra aquí al Teatro Campo el primero de octubre, no es un estreno, ya la presentamos anteriormente en Manzanillo y ha tenido un buen impacto en el público de allá de Colima y bueno, ya estamos aquí. Y pues, con muchas ganas. Bueno, la estaremos estrenando por primera vez en la ciudad de Morelia porque aquí en Morelia no ha llegado obra igual y me gustaría que me platiques, bueno, de qué habla, de qué trata. Mira, la loca y apasionada vida de Lucas habla sobre la conciencia de la vida, sobre esta capacidad de asombro que perdemos conforme los años y pues nada, buscar ese niño interior que perdemos con el tiempo y, perdón, es que me desconcentro un poquito con las cámaras. No, 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 adelante, lo entendemos. Sabemos que este ha sido un reto para ti porque justo me platicabas, fue una obra que se creó en tiempo récord y que de verdad, tanto para ti como directora, como también para nuestro actor que está aquí con nosotros, Alexis, ha sido una verdadera aventura. ¿Qué te parece, Abril? Si le preguntamos a Alexis, ¿cómo ha sido este reto para ti, Alexis? ¿Cómo ha sido el interpretar y darle vida a este personaje que es, bueno, Lucas? Y que por lo que leo, ha tenido una vida un tanto loca y apasionada. Pues ahora sí que es algo totalmente maravilloso porque sin duda es algo que te permite conectar con tu niño interior, que te permite ahora sí que vencer esos miedos quizá y encontrar estas pasiones que uno tiene para con cosas que quizá de niño perdió y las vuelves a encontrar y el mundo te es más maravilloso, eres más consciente de más cosas. Con cada personaje uno crece muchísimo. ¿Ha sido un reto para ti interpretar este personaje tan importante? Sí, como comentábamos hace rato, con Abril cada personaje requiere un reto y ahora sí que es ahondar dentro de uno y tomar lo que le sirva al personaje y a su vez conectar con él. Claro, Alexis, sé que cada personaje deja un poquito de él dentro de nosotros mismos. ¿Qué deja este personaje para ti como actor? Y bueno, ¿cuál es el mensaje que le das a todas las personas que aún no han visto y no han podido disfrutar de esta obra? Pues primeramente diría que me ha ayudado totalmente a desarrollar una conciencia muchísimo mayor para con la vida, para con las cosas simples sobre todo. Y pues para con la gente diría que no se lo pueden perder porque es la única función que va a haber por ahora aquí en Morelia. Es algo que realmente niños y adultos necesitamos ver para dar un paso hacia esa conciencia de vivir. Claro, sabemos Abril que la mayoría de tus obras van enfocadas al cuidado del medio ambiente porque es importante nosotros generar este vínculo, este respeto, esta responsabilidad con la madre tierra y con lo que nos rodea. Me gustaría por favor que me repitas el horario en el que se va a presentar la obra, ¿dónde la podemos ver y en dónde encontramos nuestros accesos? Claro que sí, nos vamos a presentar en el Teatro Campo a las 7 de la noche, el primero de octubre. El primero de octubre. El día de mañana, 7 de la noche, ¿verdad? Así es. El día de mañana, anótelo, 7 pm, ¿en dónde podemos nosotros encontrar nuestros accesos? Los boletos los pueden adquirir en boletoc.ordenaboletos.com, en teri y repostería, en clínica dental, clínica íntegra Smile y a los teléfonos 44-31-78-12-27 y al 3-14-149-74-55. Chicos, el mayor de los éxitos, rompanse una pata. Vamos a la pausa comercial y regresamos con más en Kiros Michoacán.